Hola Speakiver, en este video voy a enseñarte los finger tricks del cubo a una mano, así que acompáñame. Ok Speakiver, vamos a ver los finger tricks que vamos a utilizar en el 3x3 a una mano, los que tenemos que utilizar generalmente para poder ejecutar más rápido los algoritmos. Yo utilizo la mano derecha, ustedes tienen que ver qué mano utilizan y de acuerdo a eso ejecutar sus algoritmos. El primer finger trick que tienen que aprender es el de U', bueno, en este caso es U', pero ustedes tienen que hacer U', este es U', el de la capa de arriba, y este es U'. Normalmente cuando comenzamos en el OH o cuando yo comencé, lo hacía así. Ok, lo estoy explicando en la mano izquierda porque la mayoría de personas lo utilizan en la mano izquierda. Lo hacen en la mano izquierda o comienzan con la mano izquierda, pero yo normalmente lo hago con la mano derecha, así que si ven que no me sale muy bien es porque no estoy acostumbrada a esta mano. Pero si ustedes ven en la mano derecha es muy sencillo. Ahí empujan con este lado del dedo, ese sería el U' para ustedes, bueno, el U en mi caso, y el U normal sería lo mismo. Chequen esta posición rara de mano, pero la cuestión es de que lleguen a hacer ese U' y el U. Ok, ese es el giro de la mano, digo, de la capa de arriba. Sería lo mismo para la mano izquierda, ¿no? U, U', 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 ven que no tengo un suficiente agarre, pero bueno. Lo que hacen normalmente cuando comenzamos es hacer esto, empujar hacia atrás y darle, empujar así y darle. Pero esto se vuelve un poco, bueno, poco óptimo cuando nosotros hacemos a velocidad. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque ese movimiento también tenemos que fusionarlo con otro movimiento que es el R' o el L' o el L' en caso de que ustedes estén haciendo la mano derecha o la mano izquierda. Yo les voy a explicar con la mano derecha porque me sale mejor ahí. Acá tenemos el L' es hacia arriba, en el caso de ustedes sería el R. Así que acá tenemos L' y lo que yo hago aquí es este mismo anular empujo hacia atrás cuando es L, ¿ok? En el caso de ustedes sería subir y con el mismo anular empujar hacia atrás, ¿ok? La mayoría de personas, bueno, o la mayoría de youtubers, de las personas que enseñan a hacer, bueno, los fingertips de OH, me enseñan con el pulgar, con el dedo meñique a bajar, ¿ok? O sea, algo así. Y eso a mí se me hace muy incómodo. Pero si a ustedes se les hace cómodo pueden hacerlo con esto también. Hacer así y así. Sí y así. Sí y así. Yo lo hago así porque me parece más cómodo y bueno, ya me acostumbré con el anular. Subir y bajar. Subir, bajar. Subir, bajar. Subir, bajar. ¿Ok? Luego una vez que nosotros aprendemos esto y ya nos acostumbramos a hacer los algoritmos, bueno, no algoritmos sino estos finger tricks, solamente la capa de arriba y regresar, ir y regresar, ir, regresar, ir, regresar, sin la necesidad de hacer esto. Ir, ir, regresar, ir, regresar. Hacer eso nos va a facilitar bastante. Igualmente en la capa de acá, L o R, yo estoy utilizando L porque estoy haciendo con la mano derecha. Sería ir, regresar, ir, regresar, ir, regresar. ¿Ok? Una vez que ya aprendan eso ustedes, lo que pueden hacer es fusionar los dos algoritmos, bueno, los dos movimientos. Sería bueno que hagan entonces el sexy. El sexy move es muy famoso que es, en el caso de ustedes sería R, digo ustedes, porque la mayoría como les digo hacen con la mano izquierda. ¿Ok? Sería R, U, mira. Fíjense por qué les digo que no empujen así, sino que empujen así. Porque si yo hago esto, lo normal, y luego empujo acá, ¿cómo me queda este dedo? Este dedo, me queda en esta posición, ¿cierto? Y me va a intentar tener que bajar así el L' ¿Ok? El R' disculpen. Me va a intentar a mí hacer eso. Pero lo importante es que no hagan eso, sino que hagan, como les enseñé con el meñique, o con el anular hacia abajo. ¿Ok? Pero mientras que sí hacen esto, a ver, suben hacia aquí, y luego pueden regresar de nuevo con el anular, aquí. ¿Ok? Sin tener que hacer un reagarre, o una especie de reagarre. Lo voy a hacer en la mano derecha porque me sale mejor ahí. Ahí ven, suben, giramos esto, y ya me queda en posición el anular para bajar. ¿Ok? Entonces, en forma rápida sería así. Pueden hacer eso cuando vayan teniendo más experiencia, vayan aumentando la velocidad. Lo hacen lento así, uno, dos, tres. Regresan, uno, dos, tres. Y luego van aumentando la velocidad. ¿Ok? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ok? Ok. Digamos que ustedes ya dominan eso, han practicado varios días y ya les sale bastante bien. Entonces ahora vamos a hacer el sexy move. Sexy move sería hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos aumentando la velocidad. ¿Ven? ¿Ven cómo sale más rápido? Ahora, si ustedes lo hacen de la otra manera, que como que hacíamos esto, luego empujábamos y este dedo lo aprovechábamos para bajar y luego regresamos a esto y luego hacemos lo mismo. Se dan cuenta que no va a ser muy rápido porque yo... Miren mi dedo índice. ¿Cómo está moviéndose para todo lado? Estoy que hago todos los movimientos con el dedo índice. Así que muchos regarres. ¿Ok? No va a servir para nada. Mientras que si yo hago con la otra forma que les dije, mi dedo índice solamente empuja, hace su trabajo. Empuja, regresa. Empuja, regresa la capa de arriba. Empuja, regresa. Empuja, regresa, empuja, regresa. Y es mejor de esa manera. ¿Ok? Esto es para la capa de arriba y las capas de la izquierda. ¿Ok? De la derecha en su caso y de la capa de arriba. Ahora, también hay finger tricks para la capa del frente, que también es importante. ¿Ok? Yo en la mano derecha lo hago así. Puede ser de esta manera. Agarrar. Copia en esta posición. Mi dedo índice está en estos dos, entre estos dos. Mi dedo meñique igual está acá abajo. Y haciendo así, ¿no? Como si fuese un F' normal y un F normal. ¿Ok? O también pueden hacer, cuando yo tenga más experiencia con el dedo índice, simplemente hacer como si están haciendo un F normal. Si su cubo es actual, no va a haber problema porque son muy suaves y, bueno, no hay problema en ese sentido. Ahora, les voy a poner un caso para hacer ya todo, juntar todo esto. La T. La T es un claro ejemplo. Hacemos el sexy move al principio. Sexy move. Bajamos. El F' que les enseñé. R2. Ahí ven, ¿no? Otra cosa que me olvidé es hacer el R2. ¿Ok? El R2 también es importante. R2, L2. Yo estoy haciendo el L2 y el R2, ¿ok? El L2 o el R2 ustedes ya lo ven para la otra mano, aunque también les voy a enseñar en la otra mano, pero vamos a comenzar aquí. Lo que yo hago es hacer con el anular comienzo... Oh, no, disculpen. La revés era. Comienzo con el meñique y sigo con el anular. Son dos giros al mismo tiempo. Uno seguido de otro, disculpen. El meñique y el anular sigue. Les va a costar al principio, pero cuando se acostumbran, esto les va a incluso servir para hacer dos manos, ¿ah? Acuérdense de mí. Ajá. Y si lo hacemos más rápido, esto gira muy rápido. A estar haciendo... uno, 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 no sirve de mucho y nos va a costar mucho más esfuerzo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo más rápido, la T. Entonces ya fusionando todas las cosas que hemos aprendido aquí. Tenemos el Sexy Move que hemos practicado ya bastante tiempo. Bajamos normal. Hacemos el F' el frontal que les enseñé. En este caso sería F' R2, como les enseñé. U, L, U, L', U', L', L, F', normal. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos rápido, sería algo así. Igual me sale un poco lento, pero definitivamente me sale más rápido que si lo hiciéramos sin Fingertrix, ¿no? Yo creo que yo sé que ustedes, si practican bastante, pueden llegar a hacerlo más rápido. De igual manera, por ejemplo, yo en la mano izquierda no tengo tantos buenos Fingertrix y miren cómo me sale la T. Me sale un poco mal, ¿cierto? Porque no tengo tanta práctica. Entonces, y eso es porque se dan cuenta que estoy haciendo el Fingertrix mal. Acá no estoy haciendo ni regresando la T con el anular, sino estoy haciendo el Fingertrix que les dije que no hagan, que era este. Y me sale muy mal, ¿ok? Así que no les recomiendo hacer eso. Se me va bastante el cubo. No tengo tanta práctica. La mano izquierda. Entonces, eso me parece que es todo por el video de los Fingertrix. Ya saben cómo hacer el L2, R2, U, U', F, F', y bueno, la D es sencillo también porque el D es como que anular también, ¿no? Vamos a hacer el U de acá, pero lo mismo. Hacen y regresan. Giran, regresan. Giran, regresan. Giran, regresan. Ahí se encuentran. Giran, regresan. Es como hacer un L, no simplemente como hacer esto de acá, pero con la capa de abajo. ¿Ok? Bueno, seguramente habrá una segunda parte para aclarar todas estas dudas. En caso de que haya una segunda parte, estaremos anunciándolo también. Y si quieren una segunda parte de estos trucos de Fingertrix y para 3x3 también a dos manos y todo ese tipo de cosas, pueden escribirnos en la sección de comentarios que quieren una segunda parte. Muchas gracias por su atención. Y bueno, este que espero que te haya gustado este video acerca de los Fingertrix. Si te gustó este video, deja tu like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!